Por rojas más, mi pobre corazón, que estés esperando, sintiéndolo Si quieras poco más, mi pobre corazón, que te harás, y te harás, y te harás, y te harás Un elefante se volviaba, sobre la pena de una naranja, como venía, que resistía A ver, que se suya esa cosa, yo creo que se las canines Dos elefantes se volviaban, sobre la pena de una naranja, como venía, que resistía Tres elefantes se volviaban, sobre la pena de una naranja, como venía, que resistía Pero dice así András, y te harás, 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 y te harás Fui y te harás Contamina el espacio Lleva Seguímos en que no te asi Arriba la brinda ¡Venga! ¡Jolbo para arriba la manita! Aquellos que no levantan la manita hasta adelante es porque no se pusieron suficiente de se adelante ¿Vale? ¡Eso! ¡Ven! ¡Listos! Con la derecha empezamos ¡Vamos! 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 ¡Los llevó! ¡Aquí los sombreritos! Ok, vamos, comienzo Bueno, pues vamos a ver En esta melodía van a ser un movimiento muy sexual y muy sexy Así es que vamos a tener este siguiente tema ¡Los seis! ¡Oh, sí! ¡Ven! ¡Los seis! ¡Oh, sí! ¡Ven! ¡Los seis! ¡Oh, sí! ¡Ven! ¡Los seis! ¡Ven! ¡Ven! Ahora les voy a enseñar Como se nos ha emocionado Sé que me van a estar acá Así es como una extensión Sí, 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 sí Ahora les voy a enseñar Como se nos ha emocionado